Si por causa de chapecas En la chingana se alza un camote Si por causa de chapecas En la chingana se alza un camote Ha de llevar cuñado Poco arrastrado de pericote Ha de llevar cuñado Poco arrastrado de pericote Juegue, lucha y mañana Y si las ganas se han tomejado Apetezco el culillo Dele un cocacho Si se ha enculado Apetezco el culillo Dele un cocacho Si se ha enculado Hueca de los menducos Que siempre tiene sabor a poco Cuando te falta el aro Seguro nada en los chocos Apilen a dobones No se me hagan los huevones Música 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 Y la carne a la masa, o piche asado con la cariña Y la carne a la masa, o piche asado con la cariña Cual si fuera un potoco, díngese el poto con sopa y vela Cual si fuera un potoco, díngese el poto con sopa y vela Póngase la chupada, traiga el partero con la cariña Y cruce por la sequía que los banditos jamás no venan Y cruce por la sequía que los banditos jamás no venan Cueca de los menducos que habla el idioma de nuestra tierra Si no nació en Mendoza, le va a costar entenderla Si no lo asusta el futre, es mejor que se devuelva ¡Gracias!